Bienvenidos a una nueva entrevista del canal Nueva Humanidad. Hoy hablamos de la vida, hablamos de la vida desde su inicio, desde que estamos en el vientre de la madre. ¿Qué puede suceder en positivo y en negativo? ¿Qué puede causar un trauma a ese feto? Cosas que antes no se tenían en cuenta, ahora ya están muy estudiadas, ya están muy comprobadas y donde no había trauma vemos que quizás sí lo hay. Tenemos con nosotros a Isabel Ramón, ginecóloga, obstetra y psicoterapeuta especializada en trauma y apego. Estuvo con nosotros no hace mucho, entre la última vez y esta hubo un paréntesis con un retiro espectacular del que le vamos a preguntar, pero primero le damos la bienvenida. Isabel, bienvenida. Muchas gracias Lourdes, buenos días, un placer como siempre. Hoy trataremos un tema muy interesante, pero primero ya que dejamos en la última entrevista a los espectadores proponiéndoles un retiro en el Amazonas que ya parecía que era espectacular, ahora nos puedes confirmar que sí y me gustaría que nos explicaras un poquito cómo ha ido este retiro. Pues sí, tuvo lugar efectivamente, gracias por la pregunta, por el recuerdo. Fue muy lindo, muy enriquecedor, mucho crecimiento de todas las participantes, que fue un petit comité, fueron poquitas personas, pero era precisamente también lo que yo buscaba, para dedicar más tiempo a cada una y a mí personalmente me aportó también mucho. Al fin y al cabo, como que el universo une siempre a las personas que hacen crecer a las otras, que se hacen crecer mutuamente. Fue muy bonito y bueno, ya hay fechas potenciales en el mismo lugar, que es que tiene una energía tremenda y bueno, que ya daré poco a poco a conocer. Y además anunciamos que era abierto a hombres y mujeres, pero al final no vino ningún señor, ningún chico, nadie. No, fuimos todas mujeres, tenía que ser así. Y suele pasar mucho también, ¿eh? Sí. O a veces hay muchas mujeres y solo un representante masculino, o dos, muy poquito. Sí, cierto. ¿Eso tiene algún significado? ¿A ti te parece que hay más apertura por parte de la mujer, más disponibilidad a empezar cosas nuevas? Yo creo que hay más apertura por parte de la mujer, pero creo que la buena noticia es que empieza a verla por parte de los hombres. Por ejemplo, ahora, donde yo vivía en Viena, tengo algunos amigos que se dedican a organizar retiros para hombres, para el crecimiento personal masculino, sanar lo masculino y tienen una buena recibida, ¿no? Entonces eso alivia. Qué bueno. Sí, igual el camino no está muy andado, pero comienza a andarse. Pues felicidades por ese retiro en el Amazonas que nosotros recomendamos, ese retiro que esta vez fue de mujeres, pero que puede ser de hombres y de mujeres, en un lugar que tú bien conoces, en un lugar con una energía especial, que ayuda a sanar estos posibles traumas, o incluso, como decía al principio, cosas que no hemos tenido en cuenta y que podemos llevar como trauma. Y el tema de hoy es el trauma intrauterino y el gemelo solitario. Hasta ahora nunca podríamos pensar que un gemelo que no ha visto a su hermano y que no llegó a nacer su hermano pudiera arrastrar un trauma. Pensábamos que todo lo que pasa, una vez has salido del útero, es nuevo y empezamos, ¿no? Claro. Y ahí empezó, como dice el título, el trauma intrauterino. Claro. ¿En qué consiste este trauma? Bueno, pues para empezar me gustaría un poco definir brevemente qué es un trauma, porque un trauma no es tanto lo que ocurre, sino lo que eso hace en nosotros, ¿no? Me refiero, a mí me puede ocurrir algo terrible, pero si mi manera de verlo y sobre todo mi manera de estar acompañada es la correcta, para mí igual eso no se queda almacenado como un trauma, sino como algo, una situación difícil, pero ya, ¿no? No me genera este pensamiento obsesivo típico del trauma o la evitación de los estímulos, etcétera, ¿no? O sea que el mismo hecho a diferentes personas les puede causar un trauma o no, depende de cómo lo vivan, ¿no? Depende de cómo lo vivan, de qué recursos emocionales tengan, de qué edad tengan, obviamente a menor edad, menores recursos emocionales, por tanto más probabilidad de que un hecho se quede como algo traumático, ¿no? El acompañamiento emocional es enorme, que la persona pueda hablar de eso abiertamente y que se sienta arropada, acompañada, ¿no? Eso son factores enormes que son de gran importancia a la hora de que se genere un trauma o sencillamente un hecho difícil en la vida, ¿no? Entonces, si pensamos que eso tiene mucha influencia a la hora de que haya trauma o no, si pensamos en un feto que no tiene ningún recurso emocional, No tiene experiencia, no tiene ninguna experiencia, no tiene capacidad de comprender qué está pasando ahí fuera en el mundo de la mamá, para él todo eso negativo probablemente sea almacenado como algo traumático, porque él está totalmente abierto, es un ser totalmente vulnerable que no puede procesar información, no puede pensar, ¿no? Él solo recibe lo que la mamá siente, entonces esa es la base del trauma intrauterino, ¿no? O sea, todo lo que le ocurre a la mamá, el feto no va a saber qué le está ocurriendo, pero sí va a sentir lo que la mamá siente. Entonces, claro, podemos pensar, bueno, ¿y qué puede causar un trauma intrauterino? Pues todo lo que a la mamá le genere estrés, con relación o no al embarazo. Por ejemplo, pues abortos de repetición, que la mamá venga ya muy estresada de embarazos previos, que han tenido un resultado de un aborto, por ejemplo, de una muerte postnatal. Claro, vivirá con miedo, ¿no?, el embarazo, y eso se transmite directamente al feto. El feto, en ese caso, sentiría miedo, sin saber de qué, pero ya tendría esa primera emoción antes de nacer, miedo. Claro, miedo, otros factores pueden ser los exámenes invasivos, como la amniocentesis, que antes se hacía de manera muy generosa, ahora somos un poco más selectivos con las indicaciones, hay otros test no invasivos, una amenaza de aborto, que la mamá sangre durante el embarazo, pues eso le genera miedo, y es normal, porque ella no sabe qué está pasando ahí dentro, ¿no? Y el bebé lo que percibe es miedo. Pero también hay otras situaciones que no tienen nada que ver con el embarazo, que al bebé le transmiten esa inseguridad, un accidente de tráfico, una relación de pareja difícil. ¿Las discusiones? Claro, discusiones repetitivas, ¿no? A mí a esto a veces me da un poco de miedo, cuando lo cuento a las pacientes, porque tampoco quiero que ellas inhiban sus emociones, en el sentido de, es que igual estoy creando un trauma a mi hijo, ya, pero ellas son humanas, y tienen que vivir esas emociones igual, ¿no? E igual el niño, una de las lecciones que tiene en esta vida, es superar eso, precisamente, ¿no? Entonces no es cuestión tampoco de que las mamás se apuren y se inhiban, ¿no? De, uy, es que estoy enfadada con mi pareja y no lo puedo sentir. No, no, la rabia está ahí y hay que darle salida, o la tristeza está ahí y hay que darle salida, ¿no? Sencillamente como información para que los terapeutas sepamos que eso ocurre también a nivel fetal, ¿no? No para las mamás, para que ellas inhiban sus emociones. No sé si me explico, ¿no? Sí, sí, claro, que no se repriman o quedan sometidas por no expresar, por ese miedo de, no, prefiero aguantar esto que no me gusta para que no sufra el feto, porque también va a percibir que se está aguantando una situación que es insostenible, ¿no? Obvio, claro, obvio, claro, o sea, el feto percibe todo, todo lo que, no lo que ocurre, sino lo que la mamá siente, o sea, cómo la mamá vive lo que está ocurriendo es lo que el feto percibe. Perfecto. Por lo tanto, vamos a darle una opción a nuestra manera de pensar para que haya un cambio, y no llegue a afectarnos a nosotros en caso de embarazo ni al feto. Claro. ¿En qué momento se causa el trauma? ¿Cuando la mujer lo siente demasiado fuerte, cuando no tiene control de sus emociones? Hay varias situaciones, yo diría. Está como el trauma grande, ¿no? Pues, por ejemplo, lo que está ocurriendo ahora en Ucrania, ¿no? Que es terrible, la guerra. Pues, una situación así es suficiente para que ese bebé en el útero tenga un trauma, ¿no? Desarrolle un trauma psicológico. Pero también pueden ser como situaciones menores que vayan impactando emocionalmente a la mamá, ¿vale? O sea, puede ser discusiones repetidas de pareja, la muerte de un familiar muy cercano durante el embarazo, un cambio de residencia, es algo en general, bueno, muy estresante, no diría traumático, pero muy estresante como poco. Un cambio de trabajo, todo lo que sean grandes cambios vitales. Lo que hace el estrés es que genera cortisol. El cortisol es lo que nos hace activarnos cuando tenemos miedo, ¿no? El cortisol atraviesa la placenta. Entonces, el bebé va a tener más receptores a ese cortisol. Hay un órgano muy chiquitito en el cerebro que se llama amígdala, que es la que reacciona al cerebro. Está muy bien, adaptativamente hablando, porque nos protege, ¿no? Es como, uy, me estoy activando porque aquí he visto un movimiento extraño de esta persona que va a mi lado. O hay un coche que viene a mucha velocidad, entonces se me activa la amígdala. El problema es cuando está hiperactivada, ¿no? Y en esos bebés que han tenido mucho miedo durante la gestación, se hiperactiva con más facilidad que en otro bebé que haya tenido una gestación normal. Vamos a decirlo entre, bueno, normal, lo que cada uno entienda por normal, ¿no? Entonces, esos bebés serán mucho más susceptibles al estrés y se activarán con mucha más facilidad que otro niño. Un niño y adulto también, ¿no? Podría ser incluso que fuera un niño hiperactivo por estos traumas, ese constante miedo, esa constante excitación de la madre. Podría ser, podría ser. O bebés con alergias que emitieron estos emisores de cortisol que tú has dicho. Claro, claro. También se ha visto que la hiperactividad tiene mucho que ver también con que el bebé sea activado por los padres, precisamente. O sea, claro, claro. O sea, no hay que ver, esto es otro tema, ¿no? Pero no hay que ver solo la hiperactividad del niño, sino qué es lo que le está generando al niño esa hiperactividad. Porque el niño no se activa así por así. O sea, ¿no? Es fundar y recibir, ¿no? Es como una interrelación al fin y al cabo. Claro, que eso también sería un tema bonito de tratar porque cada vez hay más niños hiperactivos. Antes parecía que no había. Cuando se vivía con otra tranquilidad y con otra manera de hacer las cosas. O cuando las mamás estaban en casa, no tenían que salir a trabajar. El tema niños hiperactivos, no, se decía, este niño es muy travieso, pero no pasaba de ahí y no se le daban tratamientos como ahora que quizás se les recarga demasiado de tratamientos. Claro, claro. Que igual habría que estudiar un poco la dinámica familiar y no solo al niño en sí, ¿no? Pues eso lo trataremos otro día profundamente. Volvemos al trauma intrauterino, todo lo que puede causar este trauma, todo lo que vive el niño a través de la madre. O sea, en ese momento son uno, la madre y el niño. El sentimiento de ella es el mismo que tiene el niño, el miedo que tiene ella lo tiene el feto. Y todo lo que le pasa a la madre emocionalmente le está pasando al feto. Por tanto, uno de los traumas que tú nos mencionas es el del gemelo solitario. Es decir, que en el momento de engendrarse son dos y se pierde uno. Sí, y eso es mucho más frecuente de lo que creemos. O sea, se dice que más o menos es difícil de demostrar, ¿no? Porque no siempre se ve ecográficamente al inicio, ¿no? Si es muy temprano. Pero se dice que una de cada diez gestaciones son múltiples. Y de esas se pierden mucho y acaban como feto único, ¿no? En lugar de un embarazo gemelar. Llegas in vitro, por ejemplo. También es muy común. Que se ponen más óvulos, más fetos. Claro, más embriones, claro. ¿Verdad? Y ya tienen en cuenta que se van a perder. Claro. O que es probable potencialmente que ocurra, ¿no? Entonces, claro, como eso no lo vemos, porque recién vemos al embrión en la sexta semana, bueno, quinta semana de embarazo. Antes no, ¿no? Entonces, claro, es imposible saber en muchas ocasiones si ha habido alguien ahí dentro o no. A veces lo que ocurre es que la mamá sangra, piensa que es una amenaza de aborto y realmente ha sido una pérdida de ese segundo embrión, ¿no? Entonces, es muy difícil diagnosticar el gemelo solitario. Da unos síntomas como muy, ¿cómo decirlo? Muy poco claros en sí. Lo que ocurre es que vamos a intentar meternos en el sentir de ese embrión que se siente acompañado, ¿vale? O sea, escucha un latido cardíaco a su lado y de repente deja de escucharlo. Y el bebé no tiene ninguna capacidad, de nuevo, para entender lo que está pasando. No ve, solo siente. Y de repente deja de sentir esa cercanía, ese calor y ese latido de alguien. ¿Qué puede pasarle a ese bebé ya de adulto? Una soledad tremenda, una sensación de vacío. Como de abandono, ¿no? Claro. Un miedo tremendo al abandono que va a tener muchas consecuencias en sus relaciones de pareja. O bien no las tendrá porque ese temor al abandono es tan grande que inconscientemente no se mete en relaciones de pareja. O bien porque está esperando constantemente a que llegue esa persona que ni siquiera sabe quién. Entonces deja siempre ese hueco vacío y no lo ocupa con ninguna pareja. Sin saberlo de una manera inconsciente. Totalmente inconsciente, claro. Es como tener miedo al abandono y si tienes ese miedo tampoco disfrutas la vida, ni la pareja, ni las relaciones. Claro, claro. Totalmente. Y además hay mucha sensación de culpa en estos adultos. Como que siempre refieren una sensación de culpa muy latente, ¿no? Como muy presente. Cuando ocurre algo siempre creen que es culpa de ellos. Sí. Sin saber de dónde viene eso. Sí, sí. Culpa, vergüenza y realmente esa culpa tiene el sentido original de por qué el hermano murió y ellos no. No es como una especie de... Pero sin saberlo. Sin saberlo. Incluso. Sin saberlo. Sin saber que había un hermano. Claro. Lo saben a nivel inconsciente, pero no a nivel consciente, ¿no? Entonces esta culpa se manifiesta, pero tiene un origen inconsciente, ¿no? El por qué sobreviví yo y no mi hermano, que es muy típico, por ejemplo, en combatientes de guerra, cuando uno muere y otro sobrevive. Esa culpa se lleva durante muchos años. Claro, buenos accidentes. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Qué profundo. Isabel, ¿y todo esto cómo lo puedes encontrar? Pues sencillamente estando atenta a los síntomas que refiere el paciente, ¿no? Pues sensación de vacío. Lo que es muy común es que piensen que están como locos, porque no les encuentran una razón lógica y racional a lo que les ocurre. Igual revisan su infancia, la revisan con su terapeuta. No hay algo que explique tanto, bueno, pues trauma, efectivamente, es un trauma entretenido. O sea, no hay ningún episodio en la vida que vean que sea algo anómalo para sentir esto, ¿no? No sé, igual, entonces es muy común, por ejemplo, que se interesen mucho por lo sobrenatural, lo oculto, que viajen el mundo entero e intenten encontrar algo que no saben qué. Sí, pero está esa búsqueda. Buscadores natos, ¿no? Sí, sí. Incluso buscadores espirituales podrían ser, ¿verdad? Sí, sí, sí. De hecho, es gente que suele interesarse efectivamente por temas espirituales porque no encuentran una razón lógica a lo que les ocurre. Entonces, siempre que veamos, pues, sensación de vacío, sensación de soledad o una creencia de no tengo lugar o no merezco vivir, eso es muy común, precisamente por esa culpa, ¿no? De, mi hermano murió y yo estoy vivo, yo no merezco esa vida tampoco, debería haber muerto con él o en su lugar, ¿no? Inconsciente, desmuevo todo, ¿no? Ante esos síntomas tenemos que pensar siempre en igual miedo, miedo también en el sentido de en cualquier momento algo malo puede ocurrir, porque algo malo ocurrió en cualquier momento. Claro, claro, y lo tienes muy presente. Claro, claro, entonces es gente como que va con la vida como... Que siempre va a pasar algo, ¿no? Claro. Que no puede ser que todo me vaya bien. Claro, claro. Incluso en el momento que le debiera ir algo bien ya está casi provocando que la situación cambie porque es lo normal, ¿no? La profecía autocumplida, ¿no? Al fin y al cabo. Sí, 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 sí. Y la cosa es que aquí hablamos de memoria que se llama implícita, o sea, está como en el cuerpo, es la memoria inconsciente, ¿no? Entonces, por eso en una terapia, pues, por ejemplo, la cognitiva conductual, ahí no tiene acceso porque no es algo racional, no es algo verbal, es algo que está mucho antes de que el bebé ya tuviese lenguaje, ¿no? Ahí es muy útil el acercamiento terapéutico con imágenes, con símbolos y sobre todo con sensaciones corporales, porque todo el trauma se dice que está grabado en el cuerpo, ¿no? O sea, en cada célula. La reacción aparece ante una imagen, por ejemplo, que no ha vivido o que no sabe lo que es, pero una imagen le puede provocar una sensación. Claro, claro. O sencillamente, pues, conectar con esa sensación de soledad o de vacío o de culpa y decir, ok, ¿a dónde te está llevando esta imagen? O sea, perdón, esta sensación corporal, ¿no? Hay técnicas como el EMDR, que es la técnica de reprocesamiento ocular, que es muy buena, por ejemplo, para estos casos, porque es un acceso más del sentir más que verbal. Caramba, esto es muy profundo y muy desconocido, creo, para todas las personas que nos siguen y muchas veces nos encontramos que alguien que nos sigue se da cuenta que con los comentarios de los profesionales que nos ayudáis a hacer estos programas, tiene alguno de estos traumas o que quizá ese buscador solitario ahora puede entender o puede decir, bueno, pues, voy a ver si me está sucediendo esto porque yo era un gemelo y se perdió el hermano o la hermana y a lo mejor ni la madre ni lo sabía. Claro, ahí es útil, por ejemplo, preguntar a la mamá si tuvo sangrados al inicio del embarazo, puede dar una pista. Lo que me llama mucho la atención a nivel ya ginecológico, hay un tipo de quistes de ovario que se llaman teratomas, son unos quistes compuestos por pelo, grasa, dientes, y a nivel de la biodiscodificación se dice que eso se forma en respuesta a la desaparición de un gemelo. O sea, como que todo el material que formaba el cuerpo de ese feto o embrión se crea un teratoma a partir de ello. Y yo en los hospitales en los que he trabajado, es un tumor muy frecuente, es benigno, pero es muy frecuente. Y a muchas mujeres como que empecé a hacer el experimento de preguntarles si eran miedosas, si sentían como esa soledad, y muchas me decían el miedo. El miedo es el puente entre todas, ¿no? Sí, como que está ese miedo de que algo ocurra. Y entonces sí que realmente, aparte de lo que la biodiscodificación diga, como que mi experiencia médica también me ha llevado a pensar que realmente podría ser así. O sea, que la gente que haya tenido un teratoma ha sido el gemelo superviviente. Claro, porque el teratoma se forma después de haber tenido esta pérdida. O sea, siempre quedan restos que pueden formar esto y al llegar el otro feto, pensando la madre que ahí no queda nada porque ya se limpió y ya no había niño, o bebé, o feto, lo que sea. Claro. El niño que viene detrás, ¿eso lo reconoce como hermano? Parece que sí. Como que a nivel inconsciente esa enfermedad, ese tumor, está haciendo saber al superviviente que hubo alguien ahí que murió. Como las enfermedades que tienen un mensaje inconsciente, ¿no? Pues el teratoma igual no es tanto en sí que quedará ese tejido del embrión que murió, sino a nivel inconsciente lo que quiere decir es expresar esa enfermedad. Isabel, cada vez que vienes me dejas sorprendida. Porque además me encanta porque tienes tu base científica y profesional y formada, universitaria. Claro, cuando te has pasado, como digo yo, al otro lado, al otro lado y fusionas todo esto, es increíble porque te da una serenidad de saber a quién consultas y esa base que tienes. Pues esto sería el trauma intrauterino del gemelo que perdió a su hermano. Todo eso tiene solución. La base es localizar que el trauma es este y si en caso pusiéramos que no hubiera sido este y se hace un tratamiento, sería lo mismo, la solución sería buena, ¿no? Claro, obvio, porque aunque si no es esto, pues alguna otra causa habrá que genere esa sensación de vacío, de soledad y de culpa. Claro, o sea, las emociones están ahí porque algo ocurrió, entonces será cuestión de encontrar ese algo, que igual no está en el útero sino en los primeros dos años de vida, pues perfecto, pero algo se encuentra, ¿no? Y son de nuevo terapias, todo lo que ocurre en una época muy temprana a la vida no pueden ser terapias verbales porque ahí no llega. El lenguaje recién es a partir de los dos años y también la estructura cerebral que hace como una estructura, ¿no?, de lo que ocurrió, que es el hipocampo. Antes no está tan formado, con lo cual hablar... No lo voy a explicar. Claro, no lo puedo explicar, son sensaciones de yo me siento así pero no sé por qué, no te puedo decir por qué, no sé por qué. Entonces tienen que ser como terapias, como sistemas de familia interna, EMDR, que trabajen mucho con el sentir corporal y con evocaciones, ¿no?, con imágenes, con símbolos, con dibujos. Uy, me suena hasta bonita la terapia. Es súper bonita. Porque, claro, igual será dura porque esa persona al conectar con estos sentimientos inexplicables... Claro. Porque, claro, yo me imagino, por ejemplo, ponerte a llorar y no sabes por qué. Claro. Y que lloras y no sabes lo que... Claro. Y piensas, lloro y no me ha pasado nada. Claro. Sería un poco esa sensación, ¿no? Claro, de vergüenza, de yo no soy normal, ¿qué me pasa? Sí, sí, sí. Y yo creo que, al menos en mi experiencia personal, el entender de dónde han venido algunas de las emociones para mí ha sido fundamental y ver que han tenido una función adaptativa realmente, ¿no? Que si están ahí es por algo. Me parece una terapia muy compasiva. Ahora me estoy imaginando todo esto y, además, en el Amazonas... Yo me voy otra vez al retiro. Venga. Bueno, en el Amazonas es maravilloso todo y más si vamos acompañados de Isabel Ramón y queremos encontrar donde hay algún pequeño trauma, algún problemilla y solucionarlo. Bueno, pero pronto lo podremos hacer cerquita, a un paso, a un paso de avión o a un paso de barco en Mallorca. Esto ya está en camino. Ya está. Lo anunciamos en el último programa, pero ahora ya está casi consolidado, o sea, ya tiene ubicación y ya está en proceso, un proceso que podremos disfrutar ¿cuándo, Isabel? En septiembre. A inicios de septiembre será la apertura de la consulta, que será de ginecología, obstetricia, pero de una manera holística, efectivamente, pues combinando las constelaciones familiares, la psicogeneología, la biodescodificación, el péndulo hebreo y luego también de psicoterapia especializada en trauma, trauma del desarrollo y apego. Es fantástico. Es fantástico. Péndulo hebreo me llama mucho la atención también. Sí, muy potente, muy poderoso. Es muy, muy potente. ¿Esto también lo vas a enseñar o lo vas a utilizar para terapias? Lo utilizaré para terapias, sí. Fantástico. O desbloqueo de chacra, sobre todo el segundo chakra. También estoy desarrollando un programa holístico de infertilidad, o sea, para las, no solo mujeres, sino parejas que están teniendo problemas en quedarse embarazados, un programa que tenga muy en cuenta qué ocurrió a las ancestras, cómo vivimos la maternidad, cómo la hemos vivido, o sea, visto que es para nosotras ser madre o ser padre, de que tenemos miedo, está en proceso de desarrollo, pero sí que querría ofrecerlo cuando tenga el centro abierto. Claro, porque lo bueno es que tú puedes ver si físicamente hay un problema y si no hay problema físico, entonces vas al subconsciente, vas a la parte emocional. Que es la mayor parte de los casos, que no hay problema físico en realidad. Claro, pues qué ganas tenemos ya de que abras este centro en Mallorca. Yo también. Y ya está, vas a residir aquí, ya no te vuelves a Viena. No, 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 ya residiré en Mallorca, ahora estoy un poco a caballo, pero a partir de septiembre estaré ya fijo en Mallorca. Y además tienes dos proyectos que ya pronto se ponen en marcha, online, quiero que me hables de estos talleres, de estos que podemos participar desde cualquier parte del mundo. Sí, pues el primero que tendrá lugar son dos talleres con la misma temática que será la dismenorrea, o sea, el dolor menstrual desde lo transgeneracional, desde la fitoterapia y la medicina energética. Por eso en dos talleres, porque si no sería demasiado comprimido en uno. Con respecto a lo transgeneracional, pues es ver qué pasó a nuestras ancestras para que a nosotras nos duela. Haremos ejercicios, meditaciones, una parte de teoría también. Y la otra parte del taller, que será la fitoterapia, pues es más allá de la píldora anticonceptiva, para que no ovule y no me duela por tanto, qué plantas podemos tomar, ¿no? De manera más natural, ¿no? Claro, plantas medicinales que apoyan todo esto, ¿no? Que yo no receto porque no se recetan, pero recomiendo mucho a las pacientes y hay muy buena respuesta, ¿no? Y la última parte será la medicina energética, que es como puntos de acupresión, como la acupuntura, pero una acupresión donde nos podemos hacer la acupresión para que el dolor sea menor. O sea, una autosanación podría ser, una persona misma que tiene ese problema de dolor, se lo puede disminuir. Claro, tocando puntos muy concretos por donde pasan meridianos, como la base de la acupuntura, ¿no? Pero una acupresura. Perfecto, pues y esto se puede hacer online, no hace falta que nos desplacemos a ningún sitio. ¿Cómo lo hacemos? ¿Nos inscribimos en la web? Sí, está en mi página de Instagram, sencillamente pues se me puede enviar un mensaje privado, si la gente quiere más información, etc. Y ahí se realizará la inscripción también. Perfecto, irá con vídeos, te podrán ver directamente, podrán consultarte, preguntarte. Sí, y también en grabado, en diferido, si alguien no puede estar presente en esos días. Estupendo, pues genial, no se pierdan todas estas cosas interesantísimas que nos cuenta toda esta sabiduría de Isabel Ramón, que nos da tantísimas soluciones holísticas y de medicina convencional, porque lo tiene unido, fusionado y eso es una maravilla. Pronto la tenemos en Mallorca, en septiembre, para consultas en directo y online, ya lo saben, taller online de bloqueos en la relación de pareja, que será el 30 de junio y empieza a las 18.30. Pues cosas interesantes siempre contigo, Isabel Ramón. Muchas gracias. Muchas gracias por haber estado con nosotros. El taller de Desmino Real, les recordamos, y de transgeneracional, con fitoterapia y medicina energética, es el día 16 del mes que viene, de junio, y el día 23 de junio a las 7 de la tarde. Todo esto online, o sea, podemos participar desde cualquier parte del mundo. Muchísimas gracias, Isabel Ramón, por haber estado por aquí y pasearte, porque sé que, aunque estás en Mallorca, tienes que coger un avión, pero te vienes al estudio y nos regalas este ratito tan interesante con nuestro canal de televisión, y será hasta muy pronto. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Lourdes. Y a todos ustedes, gracias por seguirnos. Hasta la próxima entrevista, que sean muy felices.